¿Qué es el Centro de Atención Primaria? ¿Qué es el Centro de Atención Primaria y en paralelo seguir con las obras del Hospital Thompson que son muy importantes? Es un Hospital Thompson que todos saben pusimos de pie con profesionales, con equipamiento, con obras y que sigue. Ya estamos con la tercera etapa y seguimos trabajando para poder cumplir con un objetivo que es tener el nuevo Hospital Thompson completo para todos los vecinos de San Martín. Pero una gran alegría poder cumplir con la palabra empeñada aquí en Lanzone, poder abrir este centro de salud para cientos de vecinos, cientos de chicos que tenían que hacer 20 o 30 cuadras para ir al centro de salud más cercano. Nosotros compramos este terreno con el propósito de construir un centro de salud. Se compró el terreno con una clausa de donación, pero bueno, que si no se construía volvía hacia la empresa. Y eso fue pasando los años y pasó tres veces con tres intendencias diferentes hasta que dijimos, bueno, pasaron tantos años, lo vendemos el terreno. Y ahí justo es donde vino Gabriel a vernos, no, mira, queremos hacer un centro de salud. Y lo construyeron. Pasó un año, ahora está construido y bueno, estamos muy contentos de que es un sueño que se haya cumplido. Me parece una gran obra que hicieron porque nos hacía mucha falta en este barrio. Hace 40 años que estoy en el barrio y nunca se inauguró nada. La posibilidad de seguir avanzando con un jardín maternal que se está construyendo acá a cuatro o cinco cuadras, con una escuela secundaria que ya está terminada, con obras de cloaca y de agua que van llegando, con pavimento sobre las calles de tierra que nos permiten que las familias y los vecinos puedan tener una calidad de vida que se merecen. Así que nosotros con obras, cumpliendo con los vecinos y trabajando en estos temas que son los que nos preocupan. Este es un año donde nosotros queremos que nos encuentren trabajando, preocupados por los problemas que tienen los vecinos y hablando de las preocupaciones, de las inquietudes que tiene cada ciudadano de San Martín. Y siguiendo este camino y este rumbo, donde nosotros sabemos que falta mucho. Sabemos que en San Martín falta mucho, pero también sabemos que es mucho lo que se hizo en estos cinco años y creemos que este es el camino, este es el rumbo que tenemos que seguir. Gracias. 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 Gracias.